En Tampa, estamos trazando nuestro plan hacia el futuro y la alcaldesa Jane Castro nos invita a que trabajemos juntos, ya que en la unión está la fuerza. Trabajar en equipo junto a los concejales de la ciudad que acaban de ser juramentados nos dará la oportunidad de seguir creciendo. Tampa continúa creciendo a pasos agigantados y nos estamos dando a conocer. Las decisiones que tomemos en los próximos cuatro años determinarán el legado que dejaremos a las generaciones futuras con relación a viviendas asequibles, transportación y oportunidades económicas. Para la alcaldesa es un gran honor y privilegio servir a la ciudad de Tampa en un momento tan importante y decisivo en nuestra historia. Para alcanzar el potencial verdadero de nuestra ciudad, es necesario que todos y cada uno de nosotros nos involucremos y que trabajemos en equipo. En una ciudad más unida, más diversa, más fuerte y próspera, con igualdad y con fuerza luchadora, es importante que tengamos en cuenta que el trabajo que hacemos en la Tampa de hoy se lleva a cabo teniendo en cuenta la Tampa del mañana. Y para nosotros, este es un legado por el que vale la pena luchar.